. Corta más rápido, da? . Cortó más rápido y no se desgaste tanto, ¿no? ¿Cortó finito? Más finito y no se desgaste tanto, ¿ya? Era lo que te decía, que como está más delgadito entra más suave Sí, mira, güey, luego el profesor de la cámara Mira, de una vez probamos el Steyr De una vez probamos este otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tardó más. Este tardó más. Este tardó más. Sí. Este es el interior. Este termina más. Este es cerámico. Sí, es cerámico. Y ahorita va a durar un poquito más, pero se va a ser más grande. ¿Este? Me lo voy. Y ese viene siendo el intermedio. ¿Este? No, ese. Vamos a ver. Me lo voy. Me lo voy. No, no. 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 Gracias por ver el video.